Ahora es que tú vas a ver quién es el fucking mero mero de esta pendeja Haciendo que se escuche como tiene que ser Con canciones como esta es que demostramos por qué somos los reyes del perreo Y es que tengo al enemigo corriendo por letrao Brau, brau, brau,appelle-trau ¡Ahora me lo paro, 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 paro Ahora me lo comparo para 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 Ahora me lo comparo para